El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el eje cafetero y norte del Valle. A continuación los hechos que son noticia hoy, lunes 8 de septiembre del año 2014. Cacturados dos jaladores de vehículos en el barrio El Poblado. Internos de la cárcel La 40 entraron en huelga de hambre y sus familiares protestaron a las afueras del plantel. Cacturado un hombre de 18 años el cual tenía azotado a Santa Rosa de Cabal con hurtos. Cacturado en Santa Rosa de Cabal alias El Negro por asesinar a alias La Mona. Elecciones cafeteras brillaron por la participación y la tranquilidad. Mercancía ilegal al interior de bodegas supuestamente desocupadas con letreros de siarrienda es la nueva modalidad de los delincuentes para evadir las autoridades. Un hombre que se desempeñaba como pintor abusaba sexualmente de un menor de 6 años en la ciudad de La Cuba. Hoy en La Campana. Continúan los cambios en la alcaldía de Dos Quebradas o al menos se especulan nombres. Y en Deportes. La arquera peregrana Sara López se convirtió de nuevo en la número uno del ranking mundial de tiro con arco. Pereira está de fiesta. El decomiso de dos mil pares de detenis de contrabando chino, la captura de un abusador sexual y de dos jaladores de carros en el sector del poblado, hacen parte del balance judicial entregado por la Policía Metropolitana. La Policía Metropolitana de Pereira, en conjunto con la DIAN, incautó cerca de dos mil pares de zapatos chinos al interior de una bodega en el centro de la ciudad. Tuvimos unos resultados muy importantes en materia operativa. Un caso de importancia tiene que ver con la incautación de alrededor de dos mil pares de tenis que se aprenden en la zona céntrica de la ciudad. Lo particular del caso es que estos tenis eran almacenados en unas bodegas que aparentemente estaban desocupadas y la manera de distraer a las autoridades para que no hicieran los controles pertinentes era colocar letreros de siarrienda para que así pudieran desarrollar su actividad ilícita de manera tranquila. También se logró la captura de un hombre con el alias de Guama, implicado en el robo de 38 millones a un ciudadano europeo. Es la captura de una persona que es vinculada dentro del proceso de hurto, dentro de un proceso de hurto que se ocurriera la semana inmediatamente anterior a un ciudadano extranjero, hecho en el que le roban 38 millones de pesos. El buen manejo que se hace del lugar de los hechos, el buen manejo que se hace de todo el material probatorio por parte de nuestros investigadores y en coordinación con la Fiscalía General de la Nación nos permite hacer una captura importante de una persona que probablemente está vinculada con estos hechos. En hechos aislados fue capturado un hombre de 71 años de edad en el barrio Jaime Pardo Leal de la ciudad de Pereira por el delito de abuso sexual a menor de 14 años. Es una persona de 71 años que es indicada de abuso sexual con menor de 14 años. Esta persona es conocida con el alias de Jairo el Loco y aprovechando su condición de ser maestro de obra entraba a las residencias, pues de alguna manera se ganaba la confianza de los moradores. La captura de 17 personas por diferentes delitos en los 11 municipios de jurisdicción de la policía Rizaralda donde se destaca la aprehensión de alias El Negro, quien al parecer habría asesinado vilmente a una mujer en el municipio de Santa Rosa de Cabal. Durante el fin de semana la policía de Rizaralda capturó a 17 personas por diversos delitos e incautó 1.879 gramos de sustancias alucinógenas entre bazuco y marihuana. En el balance judicial del fin de semana tenemos especialmente en capturas, tuvimos 17 capturas donde tuvimos por flagrancia 7 capturas, por orden judicial 3, por estupersaciente 7 capturas. Tuvimos incautaciones de armas de fuego, dos armas de fuego, 46 armas blancas. En general hubo incautaciones de un vehículo, mercancía recuperada, estupersacientes. Tuvimos 1.879 gramos de mercancías de estupersacientes, caso de marihuana y bazuco. También fue capturado alias El Negro y ha aprehendido un menor de edad sindicados de haber asesinado a una mujer en el municipio de Santa Rosa de Cabal. El alias El Negro, sindicado de la muerte de una joven en Santa Rosa, si recordamos el cuerpo fue encontrado en la pista de bicicloss de la jurisdicción de Santa Rosa, fue capturado y dejado a disposición. Caso particular, como casi siempre nos ha venido sucediendo en el proceso judicial, él utilizó a un menor de 12 años, el cual se dejó a disposición de infancia y adolescencia también con parte de la Fiscalía. Según el coronel Yesis Mauricio Arango, durante el 2014, ya van 46 capturados en los 11 municipios de su jurisdicción por el delito de homicidio. Bueno, en resumen tenemos, por ejemplo, en las investigaciones del caso del 2014, tenemos 46 capturas relacionadas con casos de homicidio. Es una cifra bastante alta en la cuestión de capturas de investigaciones de homicidio. 39 por orden judicial y tenemos también tres capturas en flagrancia directas del cometido de los hechos. Madres de los internos de la cárcel La 40 de Pereira protestaron por el nivel de hacinamiento al interior del penal, además por la vulneración de derechos, la restricción en las visitas y la prohibición de ingresos de alimentos, situaciones que ha generado el malestar de sus familiares. Los reclusos de la cárcel La 40 de la ciudad de Pereira se declararon en huelga de hambre, debido a una serie de restricciones por parte de las directivas del centro penitenciario. A ver, esta mañana no quisieron recibir el desayuno por unas medidas que se habían analizado por parte del comando de vigilancia para tener control en la parte interna. Manifestaron cuatro puntos los internos a los cuales entró y se les dio solución. Pese a las declaraciones del director de la cárcel, las madres de los internos protestaron debido al maltrato que se les da al interior de la cárcel. Lo que pasa es que están abusando mucho de los internos, por ejemplo, ellos son seres humanos como somos nosotros, se han equivocado en algún momento, pero merecen un trato digno, no como los están tratando allá. Los quieren engrillar y mantener con esposas, llevarlos a las aulas y a los talleres así esposados, y eso no nos parece justo. Les van a quitar, ya les quitaron una visita, eran tres y ya les quitaron una, o sea, ya nos dejaron dos, o sea, ya les piensan quitar otra, ya le van a dejar solo una, cada 15 días les van a quitar el médico, no les van a dejar entrar la comida, solo una bandeja, no nos parece justo eso. El hacinamiento es horrible, el mal uso de sus pertenencias allá, o sea, eso es horrible, los baños es un desaseo horrible, no tienen sanidad, les van a quitar el médico, todo. Según Carlos Augusto Incapié Franco, director de la cárcel de varones, aún tienen fallas en el sistema de salud que se han ido mejorando. Pero el servicio ha mejorado, tenemos algunas deficiencias en las citas con especialistas para algunos internos, pero en términos generales tenemos dos médicos de 7 de la mañana a 6 de la tarde, tenemos las enfermeras de lunes a domingo, en el día tenemos el servicio de odontología y de auxiliar de odontología, lo que no contamos en este momento y que lo hemos solicitado de manera pues siempre prioritaria Caprecon es contar con el servicio de atención de enfermería nocturna para que los internos que tengan un problema en la noche puedan ser atendidos por parte de Caprecon. El 73% de los cafeteros habilitados para votar en el departamento de Risaralda acudieron a las urnas durante este fin de semana para elegir a los representantes de los comités municipales y departamentales, aunque se presentaron inconvenientes con publicidad política y proselitismo, estas transcurrieron con normalidad. Con tranquilidad y una buena participación se desarrollaron durante este fin de semana en Risaralda las elecciones cafeteras, pues más de 11.000 cafeteros salieron a las urnas a ejercer su derecho al voto. Para el presidente de la Asamblea Departamental y Cafetero por Herencia, Julio Londoño, el gran reto de los nuevos comités municipales y el departamental será trabajar para mejorar la calidad de vida de los cultivadores del grano. Y convocarlos para que verdaderamente representen las necesidades de los caficultores de todos los municipios. No podemos separarnos de la lógica que tienen ellos y de las necesidades que todos los días en los municipios nosotros sabemos que están, ellos mismos que hacen parte de la agremiación lo saben. Entonces, mientras que manejemos eso con esa claridad, con esa lógica, con esa contundencia, la gente se va a sentir bien representada y no va a tener dificultades. Para la misión de observación electoral MOE, la cual tuvo delegados en 9 de los 14 municipios de Risaralda, se presentaron en algunos puestos de votación publicidad alusiva a algunos candidatos, lo cual estaba prohibido, y otros pequeños inconvenientes, que según esta entidad no entorpecieron el normal desarrollo de los comicios cafeteros. Tuvimos dos irregularidades a nivel general y a nivel local, que tiene que ver con proselitismo político y con publicidad a 50 metros, en el perímetro que va a determinar los puestos de votación. Se ha resaltado en estas elecciones cafeteras la renovación que las mismas han provocado en los cuadros directivos de los comités, lo que augura más participación y representatividad de los cafeteros a nivel nacional. Hombre, llama la atención que de los cuadros directivos se haya renovado de esa manera, de seis delegados de los municipios, ser cuatro nuevos es una situación que tiene que dar una lectura importante frente a decir que la gente quiere renovar, que la gente quiere mirar otras hojas de vida, otras opciones, que agradece mucho los servicios de quienes han pasado por los diferentes ejercicios, como en este caso el del comité, pero que hoy quiere darle la posibilidad a gente nueva, y yo a esa gente quiero de nuevo decirles que cuentan con todo mi aprecio y mi apoyo. Por último, se informó que el total de mesas instaladas en el departamento fue de 146 y los caficultores habilitados para votar fueron 15.019. Capturado extorsionista que le venía exigiendo a un comerciante de la ciudad 150 millones de pesos para no atentar contra su vida y la de su familia. Este hombre, al parecer, hace parte de una organización delincuencial denominada Cordillera y era el encargado de realizar las extorsiones en Pereira. El pasado viernes fue capturado un extorsionista en el sector de la Circunvalar. Este le exigía a su víctima la suma de 150 millones de pesos a cambio de no hacerle daño a sus familiares. Este es un caso que, gracias a las denuncias que colocan y que hacen las personas que son perjudicadas con este hecho, nos permite dar este resultado importante a través de las unidades especializadas del GAULA. Esta persona estaba pidiendo la suma de 150 millones de pesos a un comerciante de la ciudad, manifestando que era el monto que exigía por no atentar contra su vida. Gracias a esta denuncia y a la investigación que hacen nuestros uniformados, se logra la captura de esta persona en el momento en que exigía esta importante suma de dinero. Según el coronel de la Policía Metropolitana de Pereira, Ricardo Alarcón, la nueva modalidad de hurto y extorsión es mediante llamadas a familiares de personas haciéndoles creer que están capturadas por algún delito y les exigen entre 5 y 10 millones de pesos para liberarlos. Otro caso, por ejemplo, que hemos notado que tiene mucha importancia y mayor ocurrencia en el área metropolitana es que cogen personas, empleados de determinada empresa, a estos empleados los abordan, les dicen que tienen un familiar cogido, que se tienen que perder por 2, 3, 5 horas y en este lapso de tiempo lo aprovechan para llamar al empleador y hacerle unas exigencias de dinero manifestando que su empleado está en este momento bajo el poder de ellos. Fueron capturados dos hombres con el alias de Harrison y el zorro. Según las autoridades, estos sujetos son los presuntos responsables de varios homicidios en la ciudad. Con estos dos casos ya son 88 casos que hemos venido esclareciendo entre el año pasado y este año. Creo que estamos entre las unidades de mayor éxito en lo que tiene que ver con investigaciones contra el homicidio y que estos casos no queden en la impunidad. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha venido estructurando a través de los medios de comunicación una campaña denominada Soy Capaz con el fin de sondear qué podrían hacer los colombianos para la reconciliación. Pero nuestro analista Jaime Castaño Torres quiere saber qué podría hacer las FARC. Ese Soy Capaz que muy hábilmente ha montado el gobierno a través de los medios aun cuando ellos digan que es gratuitamente. Deben de hacerle ellos la pregunta a la guerrilla. Soy capaz de dejar de asesinar colombianos. Soy capaz de dejar de volar carreteras. Soy capaz de acabar el plan pistola con el que están asesinando los policías en Nariño y en Antioquia. Soy capaz de dejar de volar las carreteras. Cuando los señores bandidos guerrilleros contesten que sí son capaces de eso entonces ya debemos de preguntarle a todos los colombianos si somos capaces de aceptar la conducta de ellos que son ellos los que deben de reintegrarse a la sociedad. El error está en que quieren es que los ciudadanos de Colombia nos integremos a la guerrilla aceptando todo lo que ellos quieran. Eso no es así, señores. Necesitamos que la guerrilla diga si es capaz de dejar de atentar contra el pueblo colombiano, si es capaz de dejar de volar los oleoductos, si es capaz de dejar de volar las carreteras, si es capaz de dejarnos trabajar en paz a los colombianos y cuando ellos hayan declarado esa voluntad consultemos a los ciudadanos que todos sin ninguna duda estaremos con los brazos abiertos dispuestos a recibirlos a ellos pero nunca de que sean ellos los que nos reciben a nosotros arrodillados a su buena voluntad. Que no es tan buena, porque es criminal. No nos olvidemos, ellos fueron los que emperaban a disparar contra el pueblo, el pueblo no es el que ha disparado contra ellos. ¿Por qué entonces tenemos que decirle al pueblo que se resigne a lo que ellos quieran? Hagamos la campaña al derecho, preguntémosle a la guerrilla si es capaz de vivir en paz y después de eso preguntamos a los ciudadanos para que encuentren un plebiscito de verdadera paz. La responsabilidad social empresarial de CNC Noticias les presenta en asocio con el SENA nuestra sección Bolsa de Empleo. Gracias. Las decisiones políticas de cara a las próximas elecciones que se vienen tomando en el departamento de Risaralda y en la ciudad de Pereira las conoce usted a través de la campana con Marco Antonio Pérez. El que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches, bienvenidos a la campana empezando semana y muy movida. Primer campanazo. Estuvimos dialogando con el candidato o precandidato a la alcaldía de Pereira, John Jairo Velázquez Cárdenas, ex gobernador del departamento de Risaralda, ex alcalde encargado en varias oportunidades de la ciudad de Pereira, exdirector del SENA, regional SENA y varios otros cargos administrativos. Está dedicado, dice él, a recorrer la ciudad, a hablar con los amigos, a encontrarse con dirigentes comunitarios y a recordarles toda la trayectoria que ha tenido en su ejercicio público, dándole mayor énfasis a su criterio gerencial. Dice él que Pereira necesita un gerente y también dice que lo hará abiertamente por el partido de la U, pese a toda la percepción negativa que hay actualmente por parte de este partido por cuenta de la administración actual. Dice que está dispuesto a someterse a la consulta o a la decisión con los precandidatos que actualmente hay. Él, precisamente, John Jairo Velázquez, el actual director o gerente de la área metropolitana que está próximo a renunciar, Juan Carlos Valencia Montoya, y los concejales Norbey Quinceno y José Albeiro Quintero, quien a propósito es, hasta ahora, el más visible, el que más se ve con su bola naranja. Sin embargo, el más preparado, dice John Jairo, es él por su formación o criterio gerencial empresarial que tiene. Avanza la campaña, miraremos cómo están las apuestas en el partido de la U. Segundo campanazo. Y este tiene que ver también con lo que nos dijo John Jairo Velázquez, muy cercano a la administración municipal, y precisamente por su cercanía le cantó la tabla y le dijo dos verdades al actual alcalde Enrique Vázquez por las cuales está fallando su administración. Primero, por la falta de estrategia de comunicación, esa división que hay entre la administración y los medios de comunicación en Pereira. Pero además, sumaría yo la falta de estrategia, ya lo dijimos, gobernar bien implica comunicar bien. Y la segunda recomendación que hizo John Jairo o la segunda evidencia que mostró John Jairo Velázquez fue la división o la falta de liderazgo del alcalde local con el consejo municipal. Esa división, esa apatía, ese distanciamiento le está costando políticamente a la administración actual de Pereira. Tercer campanazo. Y continúan, o al menos se especulan los cambios en la alcaldía de Dos Quebradas. Ya la semana pasada anticipamos el cambio del secretario de Desarrollo Social y Político. Pues bien, se especula, se especula. Cambios en serviciedad. Ahora saldría de este despacho el abogado Carlos Andrés Vega y en su reemplazo suena, suena por ahora el abogado también asesor del alcalde Diego Ramos, Carlos Torres. Se especula, la decisión la tomará el alcalde de Dos Quebradas. Un breve apunte y tiene que ver con la actual campaña del Gobierno Nacional, Yo Soy Capaz. A propósito, puse en mi cuenta de Twitter, arroba Marco Pérez, Yo Soy Capaz de Perdonar y Dar una Nueva Oportunidad. Pues bien, interesante el apunte que hacen los columnistas en Pereira. Realmente hay que preguntarle, no a los colombianos de qué son capaces, sino a las FARC, de qué son capaces de hacer por la paz en Colombia. Buena reflexión. Suena en la campana la administración de Dos Quebradas, el alcalde Diego Ramos, por su comité de ciencia y tecnología. Importante que esta administración le apueste, invierta en ciencia y tecnología. Ahí está el desarrollo, la competitividad y el crecimiento del municipio. No suena en la campana el director de la cárcel La 40, Carlos Augusto Incapié. Recordemos que iniciaron esta semana haciendo paro, molestia a los retenidos y las familias de los reclusos, por diferencias en el trato, en la alimentación. Pero escuchen ustedes lo que dijo el director de la 40. Lo que pasa es que estamos montando, montamos un asadero al interior del establecimiento para ofrecerle un mejor servicio, donde los familiares podrán venir en semana a comprar lo que se vende ahí, el pollo, la hamburguesa, el chuzo, pagarlo en semana y el día domingo le entregan. ¿Qué opinan ustedes? Ya no va a ser la cárcel La 40, sino asadero La 40. Consiga fresquita la hamburguesa y el pollo. Y se queda a visitar los reclusos. Buenas noches. A continuación les presentamos cómo cierran los principales indicadores económicos en este inicio de semana. Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero Pereira, Manizales y Armenia. Y mucha atención porque esta es la restricción vehicular de Pereira y Armenia para este martes 9 de septiembre. Y ahora vamos con toda la información deportiva y saludamos a nuestro compañero Felipe Ruiz. Hola Felipe, buenas noches. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas noches, saludo especial. Hay alegría en la ciudad de Pereira y lógicamente en todo el territorio colombiano porque la arquera pereirana Sara López se convirtió de nuevo en la número uno del ranking mundial en tiro con arco. Pausa para comerciales. Ya regresamos con toda la información deportiva. Viernes 19 de septiembre, noche de combates en el Ares Gym. Vive un encuentro lleno de adrenalina con el enfrentamiento de boxeo de Rizaralda versus Caldas. Además exhibiciones de jiu-jitsu, kickboxing y boxeo. Noche de artes marciales, noche de combates, solo en el Ares Gym. Avenida 30 de agosto 39B05. Ultimate Fighting Ares Gym. Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con una amplia cobertura en la zona urbana en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el camp y bosques de la acuarela y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todo. En Pereira ya puedes aprender a bucear y a practicar el rugby subacuático con los mejores. Club de Buceo Leones de Mar. Clases teóricas y prácticas en las piscinas olímpicas de la Villa. Entrenamiento personalizado. Horarios flexibles de lunes a domingo. Salidas de certificación a diferentes lugares del país. Descubre los misterios y encantos del mundo marino, solo en el Club de Buceo Leones de Mar. Informes e inscripciones 312-289-2000 La emoción de vivir cada jugada. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Con Oto, ropa deportiva. Descubre los colores y diseños que te hacen vivir y vibrar. Con Oto, ropa deportiva. La marca de los grandes deportistas. Visítanos en www.oto.com.co O en Pereira, en la Gran Esquina, Centro Comercial, Local F. Continuamos con más información en CNC Ministries. El diputado de Risaralda, Alexander García, advirtió sobre los altos niveles de consumo de heroína en el municipio de Dos Quebradas, especialmente en los jóvenes, teniendo la mayor dificultad de que allí ya no existe el programa para la atención de consumidores. Debido a que, según informes nacionales sobre consumo de drogas, Risaralda se encuentra con niveles elevados en el uso de heroína, especialmente en Dos Quebradas, el diputado Alexander García prende las alarmas sobre el tema, pues el tratamiento para esta delicada adicción solo se está efectuando en el hospital mental, con bastantes dificultades. Ayer precisamente hubo un programa de televisión nacional donde hablaban de la gran problemática de tener Risaralda, que es uno de los consumidores más altos de la heroína, donde se presentan muchas más personas que están inmersos en eso. La problemática y el llamado que yo hacía era al hospital mental, que hiciera con asocio del hospital Santa Mónica, volvieran a traer ese programa que había para tratar a las personas que querían salirse del problema de la heroína. Indicó García Morales que nunca estuvo de acuerdo con que el programa para la atención a adictos de la heroína en Dos Quebradas dejara de prestarse en el municipio, teniendo que trasladarse las personas hasta la villa. Era un convenio que existía con el hospital mental, en el cual se les daba metadona a las personas que eran adictas a la heroína. Funcionaba en la S. Ritarango, un programa que fue quitado, fue pasado al hospital mental de nuevo, pero noto con gran preocupación es que los adictos, pues obviamente la distancia es muy fuerte, muy larga para poder ir a recibir su tratamiento. Entonces por eso hago de nuevo el llamado a los entes encargados de estos programas para que no solamente Dos Quebradas sino Pereira, se ha acrecentado el tema de la heroína. Según el diputado, hace varios meses atrás había advertido las dificultades que se podrían presentar en materia de salud pública por la atención a consumidores de heroína, especialmente en el municipio de Dos Quebradas. Y exhorto a estas personas de esta fundación que están haciéndose trabajo con las personas que son adictas, porque no solamente nos está ayudando a que estas personas reduzcan el índice de enfermedades infectocontagiosas, sino que también están ayudando a que muchas personas tomen conciencia de que no es simplemente criticar, que es lo que estamos acostumbrados todos, el llamado a que nos hagamos parte, no del problema sino de la solución para estas personas. Adultos mayores, niños, madres, cabezas de hogar y discapacitados se beneficiaron de los mercados para población vulnerable que ha venido entregando el alcalde Diego Ramos en el barrio Las Neda del municipio de Dos Quebradas con el apoyo de la empresa privada. El barrio Las Neda del municipio de Dos Quebradas recibió por cuarta vez mercados del alcalde Diego Ramos con el fin de disipar algunas de las necesidades de estas personas de escasos recursos. Bueno, como siempre, esta es la cuarta vez que ya llegamos acá en nuestra administración, o sea, más o menos estamos en unas dos, tres veces al año, por año, repitiendo en cada sitio que nosotros tenemos totalmente identificados, donde sabemos que la necesidad es muy evidente y que hay mucha mujer cabeza de hogar, llena de necesidades sin tener un trabajo para poder sustentar. La comunidad le agradeció al mandatario por las ayudas recibidas, puesto que este tipo de obras sociales se han convertido en algo institucional. Pues a mí me parece muy bueno porque aquí en el barrio hay mucha gente que es muy pobre, como vemos otras personas que pues más o menos tenemos un modo, y todo esto es una ayuda muy grande para acá, para el barrio, que eso se lo agradece mucho al alcalde, al alcalde lo queremos mucho aquí en el barrio. No agradecerle por todo lo que está haciendo y que muchas gracias por todo esto, porque la comida llega aquí y es bien llegada. Para el mandatario las ayudas repartidas en la comunidad son sin ningún color político. Yo me soñaba con tener algo como lo que hoy vivimos, de poderle ayudar a los demás, sin color político, sin pensando de que mañana tenemos que esa persona que le estamos dando una ayuda tenga que votar con nosotros, nada de esas cosas, nada, porque que me muestren el primero que yo le diga que porque le voy a dar una ayuda debe votar por un candidato X. Que no, eso no existe en nosotros, porque nuevamente lo decimos, ni el rojo, ni el verde, ni el azul, ni de cualquier color, o el que no tenga color, ese color de verdad de que el color no tiene sentido, de que tengamos hambre. Todos somos iguales en esta administración, cualquiera que sea. Aquí solamente es que cumplan un requisito, que tengan esa necesidad. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Los invitamos para que mañana nuevamente se enteren del acontecer noticioso de la región en CNC Noticias. Recuerde visitar nuestra página web www.cncregional.tv, agregarnos en Facebook, Canal CNC, y seguirnos en Twitter, arroba CNC Noticias. Feliz noche para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!